Hola a todos, estamos acá en Port Melbourne donde les voy a mostrar un poco de la infraestructura de Orange donde tenemos los cursos de Carpintería, Pintura y Decoración y de Building Construction. Si ustedes están ahí buscando una escuela y quieren venir a estudiar en Australia y no tienen el nivel todavía de inglés exigido para estos cursos que es Upper Intermediate Level pueden hacer un paquete de General English con Carpintería y Building Construction o General English con Pintura y Decoración, aplicar una visa de 3 años y venir a estudiar inglés con Orange nosotros preparamos el inglés para que llegues al nivel exigido para estos cursos y después hacer los cursos de Carpintería, Pintura y Decoración, Building Construction ahora les voy a mostrar un poco más de nuestro campo, ven conmigo a donde van a conocer, a donde hacemos las prácticas donde los estudiantes practican y aprenden respecto de Carpintería, Pintura y Decoración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!